En este vídeo veremos la configuración y puesta en marcha de una instalación KNX en un proyecto residencial usando eConfigure. Antes que nada hay que generar la primera planta. Podemos poner un plano de planta de fondo para facilitar el proceso. Podemos cambiar la oposidad para trabajar más cómodamente. Ahora ya podemos empezar a hacer habitaciones y asignarles cargas. Se pueden cambiar los nombres de las habitaciones y las cargas, así como los parámetros de estas últimas. También tenemos que añadir los dispositivos con los que controlaremos las cargas, que también podemos personalizar. En este ejemplo configuramos cada uno de los cuatro botones del dispositivo que hemos seleccionado para realizar tareas distintas. Mover la persiana hacia arriba, hacia abajo, cambiar entre dos niveles de intensidad lumínica, y apagar o encender la luz. Una vez definido el comportamiento de cada botón, tenemos que relacionar cada botón con su carga asociada. Si vamos repitiendo el proceso para todas las habitaciones, nos queda un plano tal que así. El programa nos permite mostrar u ocultar los enlaces. Con los enlaces ocultos, podemos mostrar todos los enlaces relacionados con un objeto al seleccionarlo. El siguiente paso sería asignar las cargas a los dispositivos en el tablero de conmutadores. Esto puede hacerse manualmente o dejar que eConfigure se encargue de ello. En esta ocasión vamos a hacerlo de forma automática. El programa se encarga de seleccionar los actuadores necesarios y asignarles las cargas. Ya solo queda poner los dispositivos en marcha. Hay que seleccionar todos los dispositivos que queremos poner en marcha. Cuando se programa un dispositivo por primera vez, hay que asignarle su dirección individual. Cuando el software lo pida, presiona el botón de programación. Hay que realizar esta operación con todos los dispositivos que lo requieran. Cuando todos los dispositivos se hayan pasado al lado derecho, el proyecto ya se ha puesto en marcha. No. 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 Gracias.